¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se va a ir! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Unde a surtar! ¡Unde a surtar! ¡Se lo puede! ¡Ahí está el roncho! ¡La raza de todos! ¡La raza de todos! ¡Y lo veas! ¡Ya lo tocó! ¡El segundo de Maravilla! ¡El segundo de Maravilla! ¡El segundo de la inteligencia! ¡Y de dónde están los derechos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Dónde están los aplausos, trayectores! ¡Unde a la galera Montaloroma! ¡Un destructor! ¡Un aplauso! ¡Ahí está! ¡Venga Cerranchero! ¡Con un torazo! ¡Destructor sensacional! Voy a pedirle a Bebo, pásale Bebo y venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Para ganador y jiriente! ¡Unde a Montaloroma sensacional! ¡Espectacular! ¡Un destructor! ¡No! ¡Esa no la trae música! ¡Otra! ¡Que no me gusta! ¡El Sinaloense muchachos! ¡Le gusta el Sinaloense! ¡Y yo pensé que iba a ser romántica o algo así! ¡No! ¡Le gusta lo bailado! ¡Échale! ¡Impe! ¡Venga el Sinaloense! 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 Ab Math Pan Pái ¡He veamos ya! ¡Venga el Sinaloense! ¡Me damos ya! ¡Venga el Sinaloense! ¡Venga el Sinaloense! ¡Hebe loций ya en el Sinaloense! ¡Ahí esta! ¡Ahí esta la salida! ¡Venga el Sinaloense! ¡Ah! ¡ portion! ¡Imposible querie closer el agotar la espalta! ¡Vaya jugada impactante y impresionante! ¡Que el Torazo me支持 los brazos para que este fuerte World C Wave. ¡MAWAAAAA! ¡Vaya! 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 ¡Gracias!